Buenas, bienvenidos a la canal Jogando Continuo, yo soy Víctor y hoy vamos a hacer aquí un vídeo explicando y preparando los conceptos para el juego de miniaturas de Bola de Dragón como tenemos aquí puesto. Esto va a ser un poco una explicación de lo que vamos a empezar a hacer con el juego y los pasos que hemos seguido para crearlo. Vale, lo primero son los... hemos hecho aquí los conceptos básicos que queremos que tenga el juego. El primero es que sea un juego de escaramuzas, queremos que sea un juego de batallas pequeñas, no queremos un Warhammer de ejército contra ejército porque Dragon Ball no va de eso, sino unas partidas en las que se juegue con pocas miniaturas, 4 o 5 miniaturas, 6 como mucho a lo mejor, por bando, de unas 3 a 6 a lo mejor, por bando y se juegue a escenarios o simplemente a pegarse. Lo siguiente importante que tenemos aquí apuntado es que tenga escenografía y que la escenografía la actúe con el juego. Porque en Bola de Dragón muchas veces se lanzan cosas, bueno, no tanto lanzarse pero sí golpearse contra cosas, se destruyen muchas cosas. Entonces queremos que eso sea una parte importante en el juego, el tema de que cuando te chocas contra algo se destruya o que cuando atacas a un sitio la zona se destruye. Entonces eso va a ser uno de los puntos en el que vamos a invertir más tiempo en la creación del juego, en cómo va a interactuar la escenografía. Lo siguiente es cómo va a ser el tamaño de la mesa, cómo queremos que sea el juego de grande, por así decirlo. Pues no va a ser un Warhammer de una mesa grandota de un 80x180, hemos pensado que quizás en un 90x90 o como mucho en un 120x90 se pueda jugar, que ya es una mesa grande. Es un tablero grande para poner escenografía, pero bueno, yo creo que tiene que estar ahí, entre el 90x90 y un 120x90 como mucho. Lo siguiente que tenemos aquí apuntado, el cuarto es que sea un juego ágil, un juego que sea rápido de jugar, pero también rápido en el sentido de que se vea movimiento en las miniaturas. No queremos que sea, por ejemplo, como un juego de superhéroes, como el Marvel Crisis Protocol, que se crea una miniatura pegándose con varios y está ahí quieto. Pero aquí queremos, o vamos a intentar, que las miniaturas se muevan mucho, porque en Bola de Dragón todos vuelan y corren mucho, pero también están moviéndose siempre de un lado para otro, porque se lanzan a un sitio, le persigue, el otro corre. Y vamos a intentar que eso sea también algo muy importante, que no sea estático el juego, que estén todo el rato moviéndose de un lado para otro. Ya sea, no solo por conseguir objetivos en el tablero, sino porque los ataques empujen, las magias hagan que se mueva la gente, se destruyan cosas, bueno. Luego, lo más importante en un juego tipo de Bola de Dragón, pues son los combates, porque es lo que básicamente están haciendo todo el rato, pelearse entre ellos. Entonces el combate va a tener cierta complejidad, la base fundamental del juego es el combate. Entonces queremos que el combate tenga su miga, por así decirlo, que no sea un combate de tiro un dado y tú tiras un dado y el que más saca gana. Queremos que tenga ahí su chicha el combate, o sea, un combate complejo. Para el combate necesitamos un sistema de combate y para ello necesitamos una manera de hacer el combate, pues ya sea con cartas, ya sea con dados, ya sea con tokens, ya sea con lo que sea. Pero para un juego de miniaturas así, de Bola de Dragón, creo que pega mucho el tema de dados, el tirar dados, que haya tiradas, que haya combinaciones, que haya el factor suerte. Entonces me gusta el sistema de dados. Para usar dados, pues tenemos que ver qué tipo de dados vamos a usar y hemos analizado un poco todos los tipos de dados que hay, más o menos, con sus ventajas y sus desventajas en el juego. Entonces, por ejemplo, el dado de 6, que es el dado más común, pues la ventaja es que son muy comunes, que son sencillos de conseguir, que todo el mundo les tiene, que son sencillos de entender, porque son números del 1 al 6 y bueno. Pero tiene también sus desventajas. La primera desventaja que le veo es que son muy limitados, porque solo es un valor de 1 al 6. Entonces, está como muy limitado, prácticamente, bueno, pues cada cara tiene un 16% de que salga. Entonces, no sé, le veo cierta limitación a los dados de 6. Y lo segundo es que son poco temáticos, no sé, a mí, por ejemplo, atacar con Goku y tirar, por ejemplo, 6 dados y que a lo mejor haya que sumarlo y el que más saque le pega al otro, bueno, etcétera. No sé, le veo como que te saca un poco de la temática. Entonces, vamos a ver otro tipo de dado. El dado de 4. El dado de 4 caras, que son estos triangulitos, que a mí me hacen mucha gracia porque normalmente no se usan mucho. Entonces, ¿qué ventajas tienes? Pues que son sencillos, porque son números del 1 al 4, que son muy exóticos porque tiene su gracia ver una pirámide. Hay mucha gente que no sabe ni cómo se lee cuando tiras el dado, no sabe qué número ha salido. Entonces, son diferentes y eso me gusta. Pero, cosas malas que tienen, que son poco comunes, no todo el mundo tiene dados de 4 en casa, no son tan fáciles de conseguir, a no ser que tengas una tienda especializada cerca. Y luego, que tiene pocas probabilidades, claro, solo tienes 4 probabilidades en el dado. Entonces, te da poca variabilidad. Pero, ya veremos que he decidido usarlos para cierta cosa, ¿vale? Luego lo voy a explicar. Luego están los dados de 8 o de 10. Son unos dados intermedios, porque son más altos que el 6 o el 4, pero tampoco son dados súper grandes. Entonces, los dados de 8 y de 10 te dan muchas opciones. Te dan, vas a coger aquí, por ejemplo, un dado de 8 y uno de 10, para que veáis. Un dado de 8 y uno de 10. Pues te dan muchas opciones porque jugas, por ejemplo, con el de 10 con probabilidades. Podrías usar, pues, como de 1 a 100, por así decirlo. Es como un dado muy estadístico. Y el de 8 también te da ciertas posibilidades, porque tienes ya 8 caras para hacer cosas con él. Y eso me gusta, que te da muchas opciones y que son diferentes también. No son los dados comunes que se suelen ver en los juegos de mesa. Dados de 8 o dados de 10. Pero, lo malo que le veo al dado de 8 y de 10 es lo mismo que al de 6, que le veo poco temático. Pero, quizás, si hubiera un dado de 7, que seguro que le hay, un dado de 7 caras, podría tener algo de temática por el tema de las bolas de dragón. Pero, como no tengo dados de 7, la otra opción sería usar el dado de 8 y que la cara 8 fuera un fallo, fuera algo especial. Podría ser, no sé, lo pensaré con algo que se pueda hacer con el dado de 8. Quizás algo que tenga que ver con las bolas de dragón. Pero, les veo poco temáticos. Entonces, luego estarían los dados de 12 a 20 caras. Los dados, por ejemplo, uno de 12, uno de 20, aquí les vemos. Pues, ¿qué pasa? Que estos te dan muchísimas opciones. Tienes, fijaros, 12 probabilidades, 20 probabilidades, el de 20. De hecho, es también muy estadístico, porque cada cara tiene un 5%, con lo cual puedes jugar un poco con las matemáticas. Pero, tiene una cosa mala, que es que le da mucha aleatoriedad. Por ejemplo, imaginemos que hacemos un juego en el que Goku, para atacar, tiene que sacar 14 o menos. Pues, eso estadísticamente nos dice que tiene un 70% de que saques. Pero, también tienes 6 caras que no van a dar. Y, no es lo mismo estadísticamente, bueno, podría ser, pero es muy aleatorio. Es muy caótico el dado de 20. Está bien para ciertas cosas, pero quizás provoca demasiada aleatoriedad. Puedes tener tiradas muy buenas y tiradas muy malas. No sé, a mí no me gusta mucho el dado de 20 por eso, porque provoca mucha aleatoriedad. Para algún juego puede estar bien, pero para uno de bola de dragón no lo veo, porque, no sé, es demasiado aleatorio, ya os digo. Y luego están los dados personalizados. Los dados personalizados son dados que te haces especialmente para un juego. Y aquí tenemos unos dados personalizados que he hecho para este juego, porque he decidido, al final, usar dados personalizados. Voy a explicar las ventajas. Es que los haces a tu gusto, los haces como quieras para el juego en concreto. Y eso hace que sean ya muy temáticos. Eso es una de las grandes ventajas, que les haces como quieres y que ya son temáticos de ese juego. Lo peor que tienen es que son difíciles de hacer. Tienes que estar fabricándoteles tú, buscando pegatinas, dados con caras vacías, etc. Bueno, otra cosa que quiero decir es que para el juego, obviamente, vamos a esas miniaturas. Tenemos las miniaturas hechas en 3D, que ahora mismo las impresoras en 3D se hacen miniaturas súper chulas en 3D. Por ejemplo, aquí a Freezer hace 18, tenemos estas que están pintadas aquí, por ejemplo, aquí un Goku. Así que aquí le vemos. Bueno, pues vamos a usar miniaturas que son relativamente fáciles de conseguir, porque ya os digo que hay mucha gente que las hace en 3D. De hecho, podré poner hasta enlaces de gente que vende miniaturas de bola de dragón para hacerlas en impresoras 3D. Y no son muy caras. Suelen rondar los 3-4 euros cada miniatura. Que para un juego de miniatura está bien. ¿Por qué hemos hecho este juego? Antes de seguir con los dados y la mecánica de combate. Pues porque no hay ningún juego de bola de dragón de miniaturas. Y creo que es algo que ahora mismo yo lo veo necesario. O sea, hay juegos de miniaturas de todo tipo. Que no haya un juego de bola de dragón me parece súper raro. Y también necesario. O sea, más, no sé. Temáticamente le pega un juego de miniaturas con escenografía, destruyendo cosas a saco. Entonces, vamos a pasar a lo importante, que es el sistema de combate y por qué hemos usado los dados personalizados. Ya hemos dicho que por qué le da mucha temática y por qué les haces a tu gusto. ¿Cómo va a ser el sistema de combate que hemos pensado para este juego? Pues va a ser bastante sencillo. Son con estos dados personalizados. Hay dos dados de dos tipos. Están dados de ataque y dados de defensa. Entonces, el personaje va a tener una cantidad de dados que tirar que normalmente va a rondar entre 4 y 6. Personajes flojos 4, intermedios 5 y los fuertes van a tirar 6 dados. Vamos a suponer que tiramos 5 dados. Un personaje de un poder intermedio. Entonces, tiramos los 5 dados. Los dados tienen, a ver si los podéis ver, tienen diferentes caras. Tienen una cara con un... No sé de dónde estoy enfocando. Una cara con un puño. Una cara con una patada. Dos caras con energía. Una cara con fallo. Y una cara con crítico. Entonces, nosotros tiramos los 5 dados. Y si hay algún fallo, vamos a poner que esto es un fallo. Este dado se retira automáticamente. Si hay algún crítico, lanzaríamos un dado adicional. Por ejemplo, esto. Tendríamos aquí dos patadas, dos energías. Y el crítico, aparte de lanzar el dado adicional, se convierte en la cara que queramos. Por ejemplo, podemos convertirlo en otra patada. Lo pondríamos aquí. Y tendríamos tres patadas y dos energías. Vale. En este momento, nos quedaríamos con esta tirada. O podríamos, si tuviéramos energía de turnos anteriores, no nos vale la que tenemos aquí. Sino que tenemos que tener de antes. Para gastar uno de energía para relanzar, en principio, un dado. Podríamos decidir lanzar este o el que quisiéramos. Pero bueno, en principio, nos quedaríamos con esta tirada. Entonces, estos dos de energía, no, les podemos guardar. Vale. Para turnos posteriores. Y con estos tres patadas, básicamente, lo que hacemos es... Aquí va a ser un combate que, cuanto más combinación de lo mismo saques, vas a hacer más daño. Por ejemplo, si sacáramos solo una patada, haría un daño. Con dos patadas, haces dos daños. Con tres patadas, harías cuatro daños. Se multiplican por dos. Con cuatro patadas, harías uno, dos, cuatro, ocho daños. Y si sacáramos, por ejemplo, una quinta patada, pues habríamos hecho dieciséis daños. Los personajes no van a tener muchísima vida. No van a tener cien de vida. Así que una patada de dieciséis, pues sería devastadora. Por otro lado, están los dados de defensa. Que normalmente van a tirar por los personajes, pues de tres, cinco dados, así. Pues vamos a poner que tiramos cuatro dados. Los dados de defensa tienen también diferentes caras. Tienen la cara de fallo, aquí la vemos, la calaverita, que es que no se quita. Tenemos dos caras de fallo. Tenemos la cara del escudo, que te defiende de un daño. Tenemos la cara del escudo roto, que te defiende de un daño si gastas uno de energía. O sea, si tienes energía y puedes gastarla, le conviertes, como por así decirlo, en un escudo completo. Y tenemos el dado de crítico, que es un escudo completo. Y además, tiraríamos otro dado adicional. Por ejemplo, si sacamos esta tirada, tendríamos un dado adicional por este. No, este no es. Este, tiraríamos uno de estos. Entonces, esto se convertiría en un escudo completo. Y podríamos decidir gastar uno de energía para defender otro daño. Entonces aquí defenderíamos dos daños, ¿vale? Los personajes van a tener en sus tarjetas, personajes, diferentes combinaciones para hacer cosas. Por ejemplo, imaginemos que en un personaje, yo que sé, vamos a poner Goku. Y en una combinación que sacando dos patadas y dos puños, por ejemplo, saca esta combinación, pues en vez de hacer, como haría aquí, dos de daño y dos de daño, ¿vale? Pues, básicamente, a lo mejor, esta combinación, en vez de hacer dos de daño y dos de daño, haría ocho daños, por poner algo. O seis daños y le empuja, o diferentes cosas, ¿vale? O le quita aquí, o... Haría otra cosa que no es lo mismo que en la combinación esta. A mayores, también los personajes van a tener habilidades de ki. O sea, por ejemplo, el Kamehameha, el Makanko Sapo, lo que sea. Bueno, habilidades energéticas. Entonces, para eso está el ganar energía. A todos los turnos ganaremos, en principio, uno de energía. Y a mayores, en los ataques, ganaremos energía. Nos la vamos a ir guardando, que ya sea para defender, para lanzar tiradas, para movernos más. Porque ahora voy a explicar un poco el movimiento. Pero, imaginemos que tenemos con Goku el Kamehameha. Y el Kamehameha no hay que tirar, en principio, dados. El Kamehameha es un ataque energético que nos dice, por ejemplo, gasta seis de ki, seis de energía, y lanza el Kamehameha. Entonces, en nuestro turno, si tenemos energía suficiente, la quitamos, seis de ki, y a lo mejor el Kamehameha hace daño, tendrán un alcance los ataques. Por ejemplo, el Kamehameha a lo mejor llega a 60 centímetros, o 75 centímetros, o lo que sea. Porque estaremos jugando en una mesa de 90 por 90, de un 90 por 90. Pues vamos a poner que hace, yo que sé, que llega a 60 centímetros. Y nos va a decir, lo que llega, el daño que hace, que va a estar indicado en dados. Por ejemplo, va a poner cinco dados, cuatro dados. Vamos a poner que el Kamehameha hace cinco dados. Pues aquí es cuando hemos decidido usar los dados de cuatro caras, que son muy graciosos. Entonces, por ejemplo, se hace cinco dados, tiraríamos estos cinco dados. Y por ejemplo, tres, uno, cuatro, ocho, y seis, catorce daños. Catorce daños que el enemigo podrá defenderlos, pues ya sea con sus defensas, tirando sus cuatro dados y reduciendo daños. Bueno, aquí estos no serían, serían estos. Reduciendo daños, o bien gastando un ataque energético que tenga él, por ejemplo. Pero eso, bueno, eso sería antes. Antes de decidir, de que tire el enemigo los dados del daño. Si él decide defenderse con otro ataque energético, lo típico que se choca magia contra magia. Pues gastaría también su Ki. En su defensa, gastaría. Y harían una especie de, a ver quién saca más, por así decirlo. Entonces, uno tiraría sus dados de ataque. El otro sacaría sus dados de ataque. El que más saque es como que la bola cede y se lleva el gol peloto. ¿Vale? También van a tener ciertas habilidades defensivas, varias cosas. El tema del movimiento. Todos los personajes van a tener en su tarjeta un movimiento base. Por ejemplo, movimiento 8 centímetros, o movimiento 10 centímetros, o 12, o 15, o lo que sea. O sea, pongamos que, yo que sé, que Freezer tiene movimiento 15 centímetros. En tu turno siempre tienes dos acciones. Que las puedes repetir. Podrías moverte y moverte. Podrías moverte y atacar. Podrías atacar dos veces. Podrías atacar cuerpo a cuerpo y lanzar una magia. Podrías atacar y luego moverte para retirarte. Pero, a mayores, tú puedes gastar ki, o sea, energía, para en un movimiento añadir tu movimiento, por así decirlo, doblarlo. Por ejemplo, si Freezer mueve 15, con un solo movimiento y gastando uno de ki, podría mover 30. ¿Vale? Entonces, eso le haría moverse solo una vez, como si hubiera movido dos, y luego podría atacar. Eso significa que si, por ejemplo, quisiera moverse mucho más, podría gastar 3 de ki, y en vez de moverse 15, podría moverse 15, más 3 de ki, que serían 3 por 15, 45, podría mover 60 centímetros, gastando 3 de ki. Otra cosa para la que sirve el ki, o la energía, lo llamaremos ki porque en bola de dragón se llama ki, para hacer que los ataques empujen. Por ejemplo, si en un ataque hemos hecho, por ejemplo, vamos a poner aquí, este ataque de puño que hace 4 daños, podemos elegir que esos 4 daños, gastando uno de ki, aparte de hacer los 4 daños, empujen tanto como el daño causado. Por ejemplo, si no defiende nada, y le haríamos 4 daños, aparte de hacerle los 4 daños, le empujamos 4, 4 centímetros, o 4 pulgadas. Veremos cómo lo hacemos en pulgadas o en centímetros, seguramente sean pulgadas, porque me gustan más. Entonces, por ejemplo, le moveríamos, imaginemos que le pegamos aquí un puñetazo a Krilin, le haríamos 4 daños, le empujaríamos 4 pulgadas, y en el caso que hubiera algo de escenografía detrás, una montaña, un árbol o lo que sea, pues Krilin seguramente se llevaría daño, depende del tipo de escenografía que sea, o del daño que ha sufrido, o de las pulgadas que se ha movido hasta allí, eso veremos cómo lo hacemos. Aparte de la escenografía, también se podría llegar a destruir, si el daño ha sido suficiente. Y poco más, el sistema va a ser sencillo, va a ser dos acciones, moverte o atacar, básicamente, es lo único que puedes hacer. Te puedes mover dos veces, puedes atacar dos veces, puedes gastar ki para moverte más, los ataques van a empujar gastando ki, puedes hacer que empujen, algunos ataques van a empujar de base, van a haber ataques en área, por ejemplo, el Kamehameha, seguramente tú lo lances y tengas, por ejemplo, un alcance de 60 centímetros, pero tenga una plantilla, no va a ser un ataque a un objetivo, va a ser un ataque a una zona, por así decirlo. Entonces tendrá una plantilla de diferente tamaño, habrá diferentes ataques de diferentes tamaños, se pondrá y a lo mejor pilla a dos. Si están aquí Krillin y Bulma, pues aquí juntos, pues a lo mejor poniéndola, les pilla a los dos y atacarías a los dos con un solo ataque. ¿Vale? Entonces, ese va a ser un poco el sistema de combate, va a ser un sistema de combos, vas a tirar, a sacar la mayor combinación posible del mismo tipo. Pero, también cada personaje va a tener sus combos, por ejemplo, a lo mejor Freezer tiene un ataque que sacando tres puños y dos de energía, o a lo mejor ese ataque, a ver, aquí, imaginemos que Freezer tiene un ataque que si saca casualmente esta combinación, tres puños y dos de energía, pues te hace, en vez de lo que serían aquí cuatro daños, a lo mejor te hace ocho daños y te empuja ocho directamente. O sea, el daño que hace. No sé, diferentes cosas que veremos luego en el juego. Pero bueno, ese es el concepto. Juego sencillo, de miniaturas, te haces tu bando para jugar, se jugará a los puntos que sean, para que sean siempre, pues eso, de tres a seis miniaturas. Imaginemos que, por ejemplo, Freezer vale diez puntos, Krilin vale cuatro, Bulma cuatro y Goku vale ocho, pues aquí tendríamos dieciséis contra diez. Pues imagínate que Raditz vale seis, pues serían dieciséis contra dieciséis, por ejemplo. Y así, se jugaría a X puntos, ya lo calcularemos como se hace. Activas una miniatura, haces tus dos acciones, el otro jugador activa su miniatura, haces sus dos acciones. Se pueden meter más cosas, como el tema de encontrar bolas, que hubiera bolas en el mapa. Eso ya se verá, para que den diferentes cosas o si, sí, el escenario de encontrar bolas va a estar, obviamente, porque es una de las cosas más importantes. Entonces, pues eso es el juego, no tiene mucho más. Juego de miniaturas, sencillo, el típico juego táctico, pero con su consolatoriedad, con los dados, buscando combos, sabiendo que unos van a proteger a otros. Van a jugar mucho con las habilidades de cada personaje. Y eso es lo que queremos. Al final, que sea muy temático el juego. Que sea algo que represente lo que es bola de dragón, sobre todo por lo que hacen sus personajes. No tanto por el sistema de juego, sino por, luego, las habilidades propias de cada personaje. Así que nada, nos veremos próximamente en algún testeo. Nos vemos.